De manera voluntaria y acompañado de su abogado y algunos familiares, llegó hasta la policía de Nandaime, Francisco Aquiles, Nicaragua de 64 años, a entregarse, ya que andaba prófugo de la justicia luego de que el pasado 8 de noviembre le cortara la mano de un solo machetazo a Rafael Antonio Chávez, de 32 años. Los hechos sucedieron en la comunidad de Nandarola, cuando ambos hombres discutieron por viejas rencillas personales y Nicaragua sostiene que él actuó en defensa propia, ya que Chávez lo atacó primero con un machete. Y yo echándome, diciéndome que éramos mujeres, que éramos nosotros, ya me amenazó, yo tenía que defender con machete, él andaba machete y una lima por dentro, yo no andaba nada, cuando yo me corro, no hay más posibilidad de armarme con un machete que estaba ahí parado, que ni sé quién es, pues ya lo volamos, no sé, él me tiró a quitarme la junta por allá y yo tuve que, no supe si lo corté en defensa por él. La decisión de entregarse, según familiares de Nicaragua, es porque ya no quieren más problemas y que todo permanezca en sana paz. Bueno, yo como familia que soy de mi hermano, pues quiero que esto se arregle en sana paz, que dejen de amenazarlo, que dejen de decir, vamos a darle la vida al que encontremos. El día de hoy, lo presentó su defensa y estamos haciendo los procedimientos ya para ponerlo a la orden de mi corazón, porque hay una visión gravísima. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10.